Antes de empezar con el tema de hoy, querría explicarte el motivo por el cual no he subido un vídeo en las últimas dos semanas. Como seguramente te estarás dando cuenta, el color de mi piel es un poquito más moreno que en mis vídeos anteriores. Y es que decidí, tan necesitadas, irme de vacaciones y recluirme durante dos semanas en estas playas de Norteamérica, en mitad del mar Caribe, al norte de la península del Yucatán, en México. Uno de mis lugares favoritos en este planeta por sus aguas cristalinas, blanca y sedosa arena, palmeras tropicales y milenarios manglares que hacen, literalmente, que te sientas como si estuvieras en el mismísimo paraíso. Dos semanas en las que he reconectado con la tranquilidad, con la lectura, con las personas de la calle y que me han impedido, literalmente, centrarme en otra cosa. Debo decirte también que me llevé el trípode, la luz, mis cámaras, el micrófono y toda esa parafernalia que es totalmente necesaria para poder grabar un vídeo como este, aquí, en un hotel o en cualquier otra parte. Pero es verdad que al ver la playa decidí descansar y así volver a casa con las pilas cargadas. Es el momento del famoso disclaimer, y es que en este vídeo lo que yo te estoy trayendo es información, que se basa, básicamente, en mi investigación personal, en mi experiencia, y la opinión y experiencia de personas que conozco o de mi entorno personal. Y en ningún momento se trata de la verdad absoluta o universal. Pero ya, y sin mayor dilación y presentadas mis excusas, hoy te traigo un vídeo que genera morbo y temor a partes iguales, no solo entre la población de Estados Unidos, sino también entre la población mundial. ¿Existe sensación de inseguridad en las calles de las grandes ciudades en los Estados Unidos de América? En infinidad de ocasiones habrás visto en los telediarios o en cualquier otro tipo de prensa grandes persecuciones de la policía en autopistas, tiroteos, explosiones, secuestros y violaciones de locos que han llegado incluso a mantener a más de una persona atados y en cautividad en un sótano a oscuras durante más de 10 años. Y desde luego, noticias sobre grandes asesinos en serie, psicópatas como el tristemente célebre Ted Bundy, con más de 36 muertes a sus espaldas a lo largo y ancho de Estados Unidos, y que inspiró, en parte, la novela que más tarde dio pie a la gran película El silencio de los corderos. ¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? Y hablando de películas. Las películas de terror, el cine de suspense y los grandes thrillers de Hollywood han contribuido a que en Estados Unidos exista esa reputación de país violento o, cuanto menos, de país poco seguro. Pero como dirían los grandes filósofos griegos, la sensación y la realidad son conceptos totalmente diferentes. Y aunque es verdad que acabo de describir ciertos hechos que pueden resultar inseguros, la realidad, o al menos la realidad aplastante, es bien diferente. He vivido en el Reino Unido, y en grandes ciudades de Inglaterra o de Escocia sí he llegado a tener esa sensación de angustia por miedo a ser atacado. Una sensación que he vivido en otras ciudades de otros países del mundo, como por ejemplo en Tijuana, en Lima o en Ho Chi Minh. Sin embargo, he paseado a altas horas de la noche en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Denver, Filadelfia o Portland y nunca jamás he tenido ningún tipo de sensación y mucho menos una realidad de angustia por miedo a ser atacado. Y es que, en mi opinión, en casi 14 años ya de vida en EEUU, nunca he tenido la sensación de peligro en ninguna de las calles de las grandes ciudades en las que he vivido o en las que he paseado aquí en EEUU. ¿Son violentas las calles de las grandes ciudades en EEUU? Quizá pueda darte la sensación de que es algo normal ver grandes revueltas y disturbios sociales, pero la realidad es que estas grandes revueltas y disturbios sociales son mucho menos frecuentes de lo que parece en realidad. Y no es más frecuente ver revueltas y disturbios sociales en las ciudades de EEUU que en otras ciudades, por ejemplo, del continente europeo, como puedan ser Londres, Barcelona o Madrid, donde las revueltas y disturbios sociales suelen ocurrir con bastante mayor frecuencia, dando lugar además a grandes destrozos de propiedad pública y privada, algo que aquí en EEUU generalmente no suele suceder, ya que la propiedad, tanto pública como privada, suele ser bastante más respetada que en otros países, ya que la propiedad como concepto legal es uno de los pilares fundamentales de la sociedad norteamericana. Es cierto que quizá en los últimos cuatro años ha habido un mayor repunte de violencia callejera, pero esto se ha debido más a un clima de división social motivados, a mi juicio, por dos acontecimientos clave. El primer acontecimiento es, sin duda alguna, la era Trump, donde se dio y se palpaba en la calle una división social mucho más acentuada, dando alas a facciones sociales de carácter violento de un mando como de otro a salir a la calle y protestar. Y el segundo evento, el asesinato de George Floyd, con los movimientos sociales y en ocasiones violentos aparejados a este acontecimiento que ha despertado, además, el debate acerca del racismo histórico dentro de la sociedad estadounidense. Estos dos acontecimientos, unidos a la ya existente crispación social que no se veía en este país prácticamente desde los tiempos de la guerra de Vietnam, dio lugar al famoso evento del asalto al Capitolio, un acto de violencia civil sin precedentes que obtuvo una de las mayores contundentes condenas por parte de la sociedad civil, e incluso desde dentro de las filas de los grupos que llegaron a instigar dicho asalto. En resumen, y a pesar de estos acontecimientos que día tras día van mitigando cada vez más, las calles de Estados Unidos no me parecen en absoluto violentas. La policía de Estados Unidos da miedo. Eso es un hecho irrefutable. No hay más que verles. Parecen soldados futuristas recubiertos de armas, navajas, spray de pimienta, grilletes, esposas y un chaleco antibalas que parecen los policías de la película de Robocop. Pero es de justicia decir que en tantos años aquí he tenido experiencias muy buenas y muy positivas con muchos agentes de policía, tanto en Portland como en otras ciudades. Pero es cierto que viven en un constante estado de alarma y da la sensación de que a veces digas lo que digas o hagas lo que hagas estás atentando contra la seguridad nacional. Si comparamos con España, y una vez más, siempre en base a mi opinión y la de mi entorno, la policía española quizá tiene un papel más conciliador, unas veces más y otras veces menos, tendente a resolver potenciales conflictos existentes entre la gente de la calle, mientras que en Estados Unidos quizá la policía americana tiene un papel más castigador. Pero claro, me estoy refiriendo a una situación controlada y controlable, no me refiero a una batalla campal en medio de una revuelta o disturbios sociales. Y sí, probablemente el tema estrella de este vídeo, ¿son realmente un problema los tiroteos por parte de civiles? La respuesta a esta pregunta es que sí. Desgraciadamente, el número de incidentes causadas por armas de fuego en el país americano es demasiado elevado. Y voy a darte dos datos para que entendamos juntos cuál es la magnitud del problema. El primero, y para que sirva de referente, en Estados Unidos, como media y según mi investigación, ocurren al año 31 muertes causadas por armas de fuego por cada millón de habitantes. Si lo analizamos con otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, vemos lo siguiente. Nos encontramos, por ejemplo, con Irlanda y a la cabeza con 6 personas por millón de habitantes por año. Otros países como Francia, con 5 personas por millón de habitantes, Italia, Grecia y Suecia, con 4 personas por millón de habitantes, Bélgica, con 3 personas por millón de habitantes y España, con 1,3 por millón de habitantes. La media de muertes por armas de fuego en Europa es significativamente inferior a la media en Estados Unidos, ya que frente a las 31 muertes por millón de habitantes en el país americano, en Europa nunca supera los 6. El segundo dato, y para tranquilizarte, decirte que en 14 años no he conocido a nadie que haya tenido algún tipo de relación con algún tiroteo por parte de civiles en ninguna ciudad o estado en Estados Unidos.